Bueno, desde el confinamiento en el que estamos todos, quiero informar a los vecinos y vecinas de Garruncha de una propuesta que hemos hecho al Ayuntamiento de Garruncha a propósito de esta situación excepcional en la que estamos. Lo voy a leer porque es un texto corto. Los problemas económicos de los vecinos de Garruncha parecen llegar antes de lo previsto. Como muestra la unión de los vecinos para poder abastecer de alimentos a personas en riesgo de exclusión social. Esta acción colectiva a las que nos sumamos nos da una idea de lo que está sucediendo y lo que sucederá en el futuro económico de nuestros ciudadanos. Es por ello que el Pleno del Ayuntamiento debe también sumarse a reducir la presión fiscal de los contribuyentes. Por lo tanto, el Grupo Garruncha para la Gente solicita que mediante decreto de Alcaldía, una cosa que es legal en la situación que acontece, se modifique el calendario fiscal del Ayuntamiento y así permitir que los pagos sean pospuestos voluntariamente a partir del mes de septiembre. Estas medidas ya han sido llevadas a cabo por los ayuntamientos vecinos de Vera y de Mojaca. Quiero aprovechar para ofrecerme a la alcaldesa y al Ayuntamiento en general, tanto yo personalmente como el grupo municipal al que pertenezco, porque la intención de nuestro grupo no es otra que superar, aportar lo que podamos para superar esta situación complicada que tenemos en este momento.